¿Y cómo están mis queridos gamers? Estamos aquí chicos con un nuevo video para el canal Y estamos aquí chicos con Pokémon Diamante Apocaloke chicos Si, tengo muchas cosas que explicar y que decirles, pero todo esto lo iré diciendo mientras... No sé cómo está el volumen realmente, a ver vamos a subirlo un poquito Espero que no se oiga tan alto Pero lo comprobaremos ya en este video chicos Chicos, 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 chicos Hay muchas cosas que explicar, lo sé Y los voy a hacer mientras el profesor Serval nos va diciendo cosas que ya sabemos porque no somos principiantes en esto Así que toca un botón de la pantalla táctil ¿Sí? ¿Hay algo más que quiero saber? ¿Alguna otra cosa? No necesito nada Pues bien chicos Primero lo primero, este juego está totalmente... Bueno, antes de hablar del juego, vamos a hablar del anterior Loki, ¿sí? Vamos a hablar de... El Esmeralda Dual Loki que teníamos con Junior Que por cierto, este también es un Dual Loki el cual estaremos haciendo con Junior Eh... ¿Qué te parece si me cuentas algo sobre ti? Ok, ahora mismo Eh... Chico o chica, soy chico obviamente Yo gané el anterior Loki de Junior Yo gané, por eso dejé de subir capítulos y no dije nada Pues porque había ganado precisamente Me voy a poner... En vez de Dead Yard me voy a poner Yard Solamente y ya Yard A ver minúsculas Yard Er... Fin Bien, solamente voy a poner Yard y ya está Y... Pues bien chicos Como les seguía diciendo Yo gané el anterior Loki Por lo tanto Ya dejé de subir capítulos por eso mismo Y este obviamente va a ser nuestro querido... Nuestro querido amiguito JR A ver... JR Vale Y nada chicos Vamos a hablarles ahora sobre este Loki Primero este juego está totalmente randomizado Y... Apocaloke ¿Qué quiere decir el significado Pokémon Apocaloke? Voy a buscar mi cuaderno porque lo apunte todo Sobre todas las reglas Lo apunte todo Voy a buscarlo, vengo ahora Ok, aquí está Está justamente a mi lado Vale Aquí está Básicamente Este Loki se trata de lo siguiente Se trata de un apocalipsis El cual nosotros necesitamos Ahora mismo O sea, debería de hacerlo ya de ya Pero... Si, lo voy a hacer ahora mismo Cuando explique las reglas Y... En el cual ahora nosotros Tenemos que coger Un generador de números aleatorios O una ruleta Yo en mi caso lo voy a hacer Con una ruleta Haremos lo siguiente En la ruleta Van a aparecer 6 números Depende de que número salga Me va a tocar Un apocalipsis diferente Puede tocar Inundación Sequía Bomba nuclear Meteorito Pandemia Apocalipsis Zombies Etcétera ¿Qué pasa si me toca uno de estos? Un ejemplo Inundación Si me toca inundación Que es la número 1 Solamente puedo usar En el bloque completo Pokémon Este tipo Agua Planta Volador Y dragón Si me toca sequía Solo puedo usar Fuego eléctrico Roca Y tierra Así es El bloque Más o menos También Algo que añadir Es que los pokémones De tipo normal Sobreviven A cualquier apocalipsis Que me toque O sea que Si me toca inundación Puedo usar Agua Planta Volador Dragón Y normal Y el starter Tiene el papel De verdadero Superviviente Lo que significa Que no importa De que tipo Sea el starter Va a quedar En el equipo También hay varios Números de estos Que se van a usar Cada vez que entre A una ruta Pero eso Lo veremos Viendo Cuando nos toque Atrapar un pokémon Por ahora Por ahora Antes de seguir Con la aventura A ver Primero Primero Llevo 4 minutos Ok Antes de seguir Con la aventura Quiero hacer Lo siguiente Y es que A ver Nos vamos a opciones Rápida Gracias Coño No Entré a la casa Otra vez Eh Vale Antes de todo Que tengo que hacer ahora Creo que tengo que venir aquí No Pueblo Javerde No Tengo que ir a la casa De mi amiga Que madre mía Que rollazo Es este Creo que la casa De mi amiga Es la que está Aquí arriba ¿Verdad? No Es esta Es esta Es la más grande Eh Ah no Es de Junior Pensaba que era de mi amiga Pero sabes Es lo mismo todo Porque Junior es medio Ok Ya me callo Eh Dark Perdón Que no Junior Dark Eh Vale Pues justamente Ahora cuando termine De hablar con Dark Eh Voy a Hacer Lo de Lo de la inundación Y todo eso Lo del apocalipsis Que me toque Que estoy emocionado Por saber Que apocalipsis Me va a tocar Eh Vale Vamos a lo del apocalipsis Voy a hacer Una pausa Y voy a estar En la ruleta Así que Nos vemos En un instante Vale chicos Pues como pueden ver Aquí están Todas los Desastres Que hay en el Apocaloque Por así decirlo Y vamos a hacerlo Ya de Jack Go Vamos a ver El desastre Que nos tocará En este maravilloso Juego Chicos Vamos a ver Vamos a ver Voy a hacer esto Cada vez que entre Una ruta Eh Lo aviso desde ahora Y nos toca Apocalipsis Zombie Y solamente Podemos usar Pokemones De tipo Volador Lucha Fantasma Y Dragón Chicos Bueno 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 Volador Lucha Fantasma Y Dragón Más El Starter Más Pokemones De tipo Normal Mmm No se yo Eh Porque o sea Ni siquiera De tipo Tierra Ni roca Eh Espero 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 que me vaya Bien Por favor Lo pido A ver Tengo que ir Ahora Para acá arriba En la orilla Verás Orilla Verás Ve al lago Ok Si si Estoy yendo Para allá Ok Aquí están Estos Esto es Más relleno Que la concha La lora Así que Lo voy a pasar Rápido Apocalipsis Zombie Madre mía The Walking Death En Pokemon Ya tengo Título Ya tengo Título Y técnicamente No es Copyright Porque Ah bueno Si sería Copyright Pero O sea Copyright No perdón Clickbait Aquí hay un Ok Vale Aquí hay un Maletín Se lo habrán Dejado aquí El 2 Que hacemos Con el Podremos Intentar Devolvérselo Pero A quien Dijeron algo De un profesor Ok Wow Pokemon Por cierto chicos Saben las reglas De mis lokes Que es Hasta que no tengamos Pokeballs El loke no empieza Así que si pierdo Aquí no importaría Y chicos Vamos A ver Nuestros Starters Recuerdo Los starters No importa De que tipo sean Puedo tenerlos Y cual quieres Este es Un Slakot Pokemon Pokemon De tipo Normal Y Prevolución De Slaking Y Vigoroth Vale Luxray Tipo Eléctrico Me conviene Bastante Y este es Wismur Vale Dos tipos Normal Un tipo Eléctrico Sabemos A quien Voy a escoger Vamos Para allá Chicos Tenemos A nuestro Querido Luxray Nos sale Un Starry Vale Obviamente Este Pokemon Va a estar Random Nos sacamos A un Starry Luxray Vale A ver Que ataques Tiene Tiene Espacio Raro Acupresión Cabezazo Y Aromaterapia Vaya Mierda De ataques Cabezazo Es un problema Estos ataques Que me tocaron Son un problema Solamente Puedo atacar Con Cabezazo Repito Eso es un problema Vamos a ponerlo Rápido Eso es un Problemón Vale Eso es un problema Muy gran problema Wow Your Pokemon Oh what the fuck Malanglishation But mine was We talk there Than yours They were other people Pokemon Stout But we have Ok si No voy a hablar Inglés Con este men Oh aquí Está el maletín Me llegó a perder Esto Y los Pokemon Eh o no Habéis usado el Pokemon Que estaban dentro Lo habéis hecho Oh no Que va a hacer el profesor No quiero ni pensarlo Bueno me llevo el maletín Llévate el maletín Hija Que ha pasado No se que ha pasado Vale chicos Pues tengo un Luxray Que me gustaría ver Su habilidad Y Sus Ataques Y todo eso Eh vale Vamos a ver Pokemon A ver vamos a ponerlo normal Pokemon Luxray Datos Luxray Objeto ninguno Tiene Tiene mal genio Le gusta lo seco Naturaleza modesta Tiene habilidad Polvo escudo Anula efectos secundarios De los ataques sufridos Uh Muy bueno Acupresión La presión en puntos clave Del cuerpo Potencia Una de sus características Uh Eso puede ser interesante Espacio raro Que Shit Perdonen Perdonen eso Se me olvidó Apagar el internet Perdón Disculpen eso Espacio raro Se crea un espacio extraño En el que los Pokemon lentos Se mueven primero Durante 5 turnos Cabezazo Que ya conocemos Cabezazo Y aromaterapia Que cura todos los problemas De estado Del equipo Con un suave arena Bueno pues Que tengas solamente Cabezazo Para golpear No te voy a mentir Es un problema No te lo voy a mentir Vale pues ahora Esta la típica charla Oh Ustedes son Intenadores Pokemon Espero que cuiden bien Deluxe Si 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 Que esta bien Hasta luego Deja que va todo Que va 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 Que si Que si Que si Que si Que ya esta eh Que ya esta eh Que te pasa cielo No puedo creer Lo que te se te ha ocurrido Pero me alegra Tanto tu Como Junior Estéis bien El anciano del que me hablas Es casi Con total seguridad El profesor Serval De Pueblo Arena Madre mía Como Detesto Los Oh deportivas Por fin Ya no necesito Poner rápido El juego Aunque para esta Torra Que me estan dando Madre mía Willy A ver Vamonos Ruta 201 Vale pues Tenemos que irnos A Vamos a ver Que Pokemon No puede salir Primer Pokemon De ruta Es Scaramory Scaramory Interesante Voy a escapar Porque es tipo acero Y como que Cabezazo No le va a hacer nada Vale Me gustaría pelear Pero no mucho Nidokun Vale pues Salen Buenos Pokemon Pero no he visto Ningún volador Lucha Fantasma O dragón Y es que Esos Pokemon No son tan comunes Y repito Eso es un problema Que ataque tendrá Confusión Vale me quita Vale poco Cabezazo Le mata Le mata efectivamente Ahora que nivel Sube Luxray Quisiera que aprenda Un ataque la verdad Luxray sube al nivel 6 No aprende ningún ataque Vamos a pelear con este No no peleas Este escalón Es solo La mierda A ver que me dices tu Ah ya estas aqui Ven conmigo Entonces el profesor te espera Este es nuestro laboratorio Eh Eh quítate Ah eres tu ya Junior Tu si eres Coño Entremos Vale Vale ahora me voy a dar La Pokédex Que luz Vale le voy a poner Que se yo Como le pongo Le voy a poner Le voy a poner Mauricio Ma ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? Le voy a poner Esta U Por estúpido Mauri Si Oh Mauricio Venga Mauricio A ver Ajá El mote Que más te gusta ¿Cuál eliges? Profesor Bien Y tu amigo Junior Me ha contado Lo que ha ocurrido en el lago Me ha dicho que le echaste muy bien Aunque era tu primer combate Y por lo que puedo ver Aunque tu Pokémon Aún es pequeño Ya estáis Si Pequeño de leche ¿Sabes? Es un puto Luxray Que es más grande que yo Que si Madre mía Madre mía Y así como lo ven El Pokémon Platinum Es mil veces mejor Coño Si Coño Que le estoy dando a la vez Sin querer Necesito decirle que si Si Vale Bien Dale a Pokédex Joder Yo también tengo una Que me importa A ver Que tengo Que decirte Para Que te des cuenta Que me vales Verga Aura Me Down Perdón Maya Como Carajo te llames Joder Dios Gracias Eh Gran Joder La Turra La Turra La Turra La Turra Y el Gol La Turra Y el Gol Joder Joder Como quisiera que de verdad Hubiera un Apocalipsis Omis Para que mueras Con una Joder Vale chicos Pues Minuto 15 De video Me gustaría Capturar un Pokémon Creo que por aquí hay un objeto Si Vamos a ver Los objetos también están random Y he encontrado Agua Fresca Excelente Agua Fresca Eso me va a servir Eso me va a servir Cae aquí Casa de Maya Wow La casa que no voy a visitar Nunca En mi vida Vale pues Creo que Vamos a Que ahora me enseñe a capturar Pokémon Para capturar Pokémon Básicamente Vale Si Enseñame Enseñame Si 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 Enseñame Que me enseñes Te digo A ver Ah no Es que tengo que ir Para donde mi mamá Primero Joder Joder Vaya Turra Pero Vaya Vaya Turra De juego O sea Vaya Turra Uh Electric No No puedo capturar Los tipos eléctricos A ver Mauricio Hazle un cabezazo A ver Me hace rayo What the fuck Rayo Un Pokémon tipo eléctrico Ataca de estado A favor Ya vamos viendo Mi suerte Mauricio Sube a nivel 7 No prende ningún Ataque Excelente Excelente A ver Má Mira mamá Mira Oye lo que te voy a decir Voy a ser Entrenador Pokémon Y me vale verga Lo que me digas Me vale verga Si me apoyas O no Voy a ser Entrenador Pokémon Tengo un puto Luxray Que Voy a cabalgar con él Voy a capturar Muchos Pokémon Y probablemente Me coma un zombie Por ahí Chicos Perdonen Perdonen las estupideces Que estoy diciendo Es que estoy muy tonto Últimamente Que un minuto vamos Un minuto 17 de video Corre Corre Vale pues Voy a Como no creo que me de tiempo Para capturar un Pokémon Voy a Decir lo siguiente La siguiente regla Que Es Que En cada ruta O cada vez que yo vaya A capturar un Pokémon Tengo que tirar de la ruleta Para saber Que número me va a tocar Que tiene que ser Del 1 al 6 Y dependiendo de Que me toque Oh Snorlax Ojalá y me salga Porque es tipo normal Ojalá y me salga Porque es tipo normal Vamos a hacer el cabezazo Me va a tocar un ejemplo Les voy a poner un ejemplo Cada vez que entre a una ruta Lanzaré La ruleta Para ver el papel Que desempeñara Dicho Pokémon Dicho Pokémon Puede Tener un ejemplo Puede caer En el 3 Que es miedoso No puedo usar objetos En este Pokémon O puede ser el 6 Enfermo Solo puedo usar 3 movimientos Que Es complicado La verdad Pero eso ya lo veremos Ya lo veremos En el transcurso del juego Porque No quiero seguir explicando La verdad Aunque si prefieren Puedo mostrarle Las reglas Apartes En un video aparte O en la descripción Como quieran Mauricio sobre nivel 8 No aprende ningún ataque De Mauricio Vale Niño tu 18 Vale Ahora si Enséñame A capturar Pokémon Yo creo que Junior Está un poco más lento Que yo Y es normal Es que estoy yendo Muy rápido Así que en el próximo capítulo Voy a tratar de no ponerlo rápido Y voy a seguir Con la aventura Yo Aunque mañana Va a ser un capítulo De capturas Créanme Guillo No puedo creer Que lo haya matado No puedo creer Que lo haya matado Y no lo va a capturar ¿Qué me dice? ¿Has visto que fácil? Pero si no lo has capturado Lo has matado Estúpida Lo has matado No seas No seas Estúpida Joder Lo ha matado De una guillotina Y acertó A la primera Yo tengo Males historias Con la guillotina En este juego Si Una vez Me acertaron Cuatro guillotinas Y perdí un bloque Espero que no pase otra vez Porque fue en este mismo juego Bueno Creo que fue en el platino Pero es lo mismo Así que nada chicos Yo lo voy a dejar Por aquí Como siempre Espero que les haya gustado Mucho el video Este primer capítulo De esta serie Mañana va a ser Un capítulo de capturas Y mañana Se irán entendiendo más Sobre este apocaloque Así que nada chicos Apocalipsis zombie Así que nada chicos Yo soy Ayariko Y me gustaría Hasta el próximo video Chao